¡Feliz día, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4194 para este miércoles 13 de abril. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Atentos, ganadores. Dorado, mañana. Su número es 0790, 0790. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todos. ¡Feliz día!